En mi tiempo en la vocería está llegando a su final, y entonces es un inicio de despedida y de reflexión lo que he escrito en ese artículo. Se lo vuelvo a preguntar para que me lo responda en corto. ¿Se va a ir Jorge Richter? En los días del mes de junio se va a concretar aquello. Vaya. Opinar, decir lo que uno piensa, analizar, contribuir, ¿es una cosa que dejó de hacer Jorge Richter siendo vocero presidencial? ¿O se lo decía el presidente? Yo tengo que señalar en honor a la verdad que he sido ampliamente libre para poder opinar yo, y decir y expresar mi pensamiento, que seguramente en algunos momentos no ha coincidido con algunas autoridades del gobierno, pero yo he sido profundamente libre para expresar lo que pienso. Número uno. Número dos, en el tiempo que viene pienso reflexionar en voz alta sobre el país que necesitamos y sobre qué los bolivianos deben conversar. Para ello, el espacio de la vocería no tiene esa naturaleza para que yo pueda hacer esas reflexiones. Sería irrespetuoso de mi parte utilizarlo para reflexionar personalmente. Entonces, por ello es que creo que los bolivianos debemos resolver ciertos temas de manera urgente en el proceso electoral que se avecina. Para ello hay que reflexionar y creo que es tiempo de empezar a hacerlo. Gracias. Gracias. Gracias.